Compañeros, aquí está el plan para entrar a la lata de Nectar Enjoy. Hay un plan para cada una. Escuchen. Como ven, la entrada es pequeña. ¿Y si entramos por atrás? La lata no tiene puerta de atrás. Escuchen, tenemos una misión que cumplir. Este es el plan. ¿Lista, pera? Espera. Según mis cálculos, ¡ahora! ¡Perónimo! Listo. Las frutas hicieron lo imposible para entrar dentro de la lata del nuevo Nectar Enjoy. Nectar Enjoy, el lado más puro y divertido de las frutas. ¡Gracias!